O.G. Black, Guayo el bandido, Chaco, Colombia y Puerto Rico, un junte para la historia, sube Me preparo, me vuelto en mi carro, pero a mi nunca se me olvida, caigo con la cuarenta en la cintura Este es el dúo del momento, a todos los viciéramos Siempre cabido cuando cae la noche, pero voy directo a la disco, en busca de jangueo y de aventura Entrando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando máquina lo que va a hacer Entrando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira, me tiene en su mira, bailando máquina lo que va a hacer Entro a la disco yo veo a ella, se suelta el pelo, es una doncella Tío con mi combo que no respeta, si tienes tu novio que no se meta Tú tranquila y vamos allá, si estás sola que más da Tú estás ready pa' parrear, a tu novio que se aguante más Tú tranquila y vamos allá, si estás sola que más da Tú estás ready pa' parrear, a tu novio que se aguante más toquila, oye son que es el suый que ejecutará Yo me ofco siempre con lo mío, nadie me va a parar No me voy a dejar. Si lo quieres intentar, mira si te atreves Con mi combo pa' la disco yo la voy a montar Voy a beber y fumar, dándome pa' vacilar Entrando a la disco yo veo una mujer, que bailando me mira Me tiene en su vida Bailando imagina lo que va a ser Entrando a la disco yo veo Una mujer Que bailando me mira Me tiene en su vida Bailando imagina lo que va a ser Ya miente entonces el mega remix Archie Black, Juanjo el bandido De conceptos, sentido, festivales Federales, inmuerentes celulares Y un par de panas leales Que está listo, va a amanecer en la disco Baby en W label y bajando el disco Con la cabeza y con la cerveza Debo enamorar pieza por pieza Cómo se dobla y cómo se endereza Me gusta eso cuando era traviesa Me gusta en mi carro Pero a mi no se me olvida Callar con la cuarenta en la cintura No sé cómo lo hacemos papi No me pregunte Sube Cuando caiga noche Pero voy directo a la disco En busca de la aventura We are Enterprise We are Entrando a la disco Yo veo Una mujer Que bailando me mira Me tiene en su vida Bailando imagina lo que va a ser Entrando a la disco Yo veo Una mujer Que bailando me mira Me tiene en su vida Bailando imagina lo que va a ser El King del Marroneo O.G. Black O.G. Black Mercenario O.G. Black Y.O. El Bandido L.S.H. de nuevo papá Colombiano Tien más que nosotros papá Team Hard Records La Casa de los Sueños Velázquez Te lo撤 Y.O. Tien más que nosotros Chau.